Hemos recibido, se realizó una constatación policial que aproximadamente a las 4 y media de la mañana se ha producido un posible atentado con artefacto explosivo que se va a descartar. Ya esto está a manos de la división de criminalística a fin de que haga las pruebas y recojo de evidencias en el lugar. ¿Llegó a explosionar? Sí, efectivamente ha llegado a explosionar, como le he indicado, es en el malecón La Chirana, lugar donde funciona el gimnasio. Se ha entrevistado al propietario del inmueble, el mismo que refiere a que nunca ha sido víctima de extorsión. ¿No ha sido víctima de extorsión en ningún momento? Así es, así es. Bueno, este es uno de los pocos atentados que se recibe aquí en Parcona. Efectivamente, y lo extraño es que, como indica el mismo propietario, nunca ha sido víctima de extorsión. ¿Pero lleva dirigido la explosión a este gimnasio? Sí, porque ha sido, como le digo, los daños materiales están en el gimnasio. ¿Qué daños materiales se tiene? Rotura de lunas. ¿Luna no? ¿Puerta no? No, lunas. Bueno, habrá que ver el caso porque si no ha habido extorsión previa, de todas maneras alguien ha cometido este atentado. Efectivamente, desde el proceso de investigación, se ha comunicado a representantes de bienes públicos para realizar las diligencias del caso. ¿No hay sospechosos? No, no hay sospechosos por la hora. ¿Los investigos no han visto nada al respecto? No, como le digo, ha sido en una hora de la madrugada, la gente estaba descansando. Pero la explosión, el fuerte ruido ha despertado a los vecinos seguramente. Sí, algunos vecinos, algunos vecinos. ¿No ha podido ver cuando se escapaba? No, nadie ha dado información. Bueno, aquí estamos en el conocido malecón La Chirana, y aquí está la primera cuadra, donde hoy justamente abría a sus puertas Ángel Gin, este nuevo gimnasio, que iba a aperturar hoy, iba a empezar a dar informes y que sospechosamente recibe este atentado. Al parecer, dos personas habrían arrojado artefactos explosivos. Aquí notamos las huellas, como han dejado, totalmente rotas las lunas. Hay un forado ahí donde estaba el gramado. Están las lunas rotas por las ondas expansivas. Y también al otro lado aparecen también con las lunas destrozadas. De este gimnasio Ángel Gin, aquí en Malecón, La Chirana Parcona. Como ha quedado en estas condiciones, según se sabe, los propietarios encargados de este gimnasio no han recibido ninguna amenaza ni extorsión. Se presume que sea la competencia que haya tratado de meter miedo a los dueños de este gimnasio. Yo creo que no se puede llegar a extremos violentos de parte de la competencia. A parecer que habría acá otros gimnasios en esta zona o este distrito de Parcona. Tarea para la policía, determinar quiénes han sido los que han arrojado los artefactos explosivos y mandados por quién. Y también esperamos que no sea por la competencia de otro gimnasio. Y en estos instantes llegan los efectivos policiales. Llegan los especialistas para justamente determinar qué ha pasado acá. Son gente de criminalística de la Policía Nacional que viene a hacer su trabajo aquí en la fachada de este gimnasio Ángel Gin de Parcona. Van a tomar las muestras correspondientes y que se pueda determinar quiénes atentaron contra este gimnasio.